Lucas, ¿qué tal? Bienvenido Bueno, muchas gracias Bueno, te quisiera consultar Cómo se dio tu llegada Justo en el epílogo del mercado Y bueno, ¿qué fue lo que te tentó para venir a mi voz? Bueno, la verdad que había hablado con Darío Un poco antes de que se dé mi llegada Que se dio sobre el final Bueno, se complicaron algunas cosas Entre clubes Y bueno, por suerte sobre el final se definió La verdad que yo estaba con muchas ganas Se lo había manifestado a la gente de Defensa y Justicia Bueno, por suerte se terminó dando Bueno, ¿qué le podés aportar futbolísticamente Al plantel, al equipo de Kudelka, a Newell's? Bueno, creo que soy un 5 tapón Donde bueno, a Darío ya lo tuve en otra etapa en Huracán Así que ya sabe lo que le puedo llegar a dar Y bueno, creo que de mi lado aportar de donde me toque Mi característica soy capaz un poco más de juego Así que bueno, tratar de brindarle lo mejor que puedo al equipo Seguramente tener jugadores de las características De Maximiliano Rodríguez, de Mauro Formica También ha ayudado un poquito a tu llegada Sí, obviamente, son jugadores de mucha jerarquía Donde uno lo ha enfrentado, lo ha padecido Así que ahora es lindo poder compartir un plantel con ellos ¿Qué conocés de Kudelka? De aquel Kudelka cuando te dirigió en el Globo Y qué fue lo que te dijo ahora, particularmente? Bueno, a Darío estuve casi un año y medio, dos años Así que nos conocemos muchísimo Lo más importante es que sé la manera que tiene de jugar Y eso es importante para mí Porque me adapto mucho más rápido a lo que quiere él Obviamente que cambiaron muchas cosas en el fútbol Pasaron muchos años Pero en líneas generales creo que lo conozco mucho Y conozco mucho el funcionamiento que tiene Así que eso me va a ayudar mucho ¿Y qué cambió de aquel Villarroel que conoció Kudelka Al que ahora pasaron los años y está acá en Newell's? Y bueno, creo que obviamente estoy adquiriendo experiencia Darío me tuvo cuando yo tenía 23 años Era chico Y bueno, pasaron muchos años en el medio Donde uno tuvo muchísimos más partidos Y bueno, ver el fútbol de otra manera también Bueno, ¿qué te motivó tu llegada a Newell's? Teniendo en cuenta que estabas en un defensa Bien posicionado Que había hecho un buen campeonato Newell's tiene otra realidad Tiene otros desafíos Y hay que afrontarlos Sí, obviamente Uno cuando lo llama un club así Lo primero que evalúa es que es un equipo muy grande Y donde uno tiene mucha más responsabilidad Así que me ha tocado pelear la zona de abajo con Huracán Y bueno, son situaciones complicadas Pero bueno, creo que estoy a la altura Soy un jugador con muchos años ya en primera Así que también me agarra otra edad Que es importante también para uno Lucas, cuestiones de la Superliga y Argentina Debutaste ahora con Independiente Y posiblemente tu primer partido en Newell's hubiese sido con Independiente Te quisiera consultar si ya estás apto para jugar en la Lepra Si Scudelka te tienen en consideración para la próxima fecha Según lo que te haya dicho Sí, sí, estoy apto Bueno, ahora como se suspendió el partido Estamos haciendo prácticas de entrenamiento Obviamente uno todavía no ve si va a jugar o no Solamente aporta lo suyo Eso ya después de decisión de Darío Lo bueno es que venía en competencia Tuve la oportunidad de jugar tanto el partido de Copa Argentina Con Defensa como el primer partido del campeonato Que eso también es bueno para mí Porque no venía de estar relegado Venía de tener participación y minutos Tanto en la Copa como en la Superliga Así que bueno, si me toca jugar Creo que también estoy preparado de lo físico Que es importante Llegaste hace muy poco al club Tuviste la posibilidad de hablar con Cudelka Qué es lo que te pide Y cómo lo ves al plantel De cara a esta dura batalla que va a tener Que es nada más y nada menos que mantener la categoría Sí, con Darío hablé Bueno, hablé por teléfono antes que venga Después me tocó hablar un ratito acá en la práctica Después el plantel viene a ganar un partido importante Donde siempre es lindo empezar ganando Y bueno, vamos a tener una rinda responsabilidad De pelear ahí abajo con una institución muy grande Pero creo que hay un gran plantel Grande jugador, es un buen técnico Así que estoy convencido que van a salir las cosas bien Lucas, ¿qué recordás de aquella dupla con Fernández? Que fuiste compañero en varios partidos Sí, con Juli tuve la suerte de compartir el plantel con Olimpo Donde también hice una gran amistad Y bueno, antes de venir para acá he hablado con él Y estábamos contentos luego de poder compartir el plantel juntos En esta gran institución Así que nos complementamos muy bien, ya nos conocemos Y bueno, estoy también con ganas de volver a compartir un campo de juego con él Entonces la idea básica seguramente del técnico Se te lo habrá dicho Es formar dupla con Julián Vos un poquito más atrás y es un poquito más adelantado No, la verdad que no hablé de ese tema No te voy a mentir, te voy a ser sincero No he hablado si voy a jugar Si he hablado de lo mío, de mi posición De dónde me va a utilizar él Pero no si me va a tocar jugar Si me va a tocar empezar detrás La realidad, como te dije Vengo a sumar a una gran institución Y bueno, donde me toque estar Seguramente aportaré lo mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!